Cantaba junto a las ollas lo que naiden pudo oír Cantaba junto a las ollas lo que naiden pudo oír El monte da sus secretos al que hierve su raíz El monte da sus secretos al que hierve su raíz Una lunita morada vagando en cielos de añil Y dos letras coloradas en la esquina del mandil Doña Guillerma me hizo uno pa' mí Pa' las campereadas de fines de abril Pa' que el paisano se pueda lucir Lindo el apero, mejor el mandil Fue Doña Guillerma que lo hizo pa' mí La vida tiene sus trampas porque la vida es así La vida tiene sus trampas porque la vida es así Los criollos ya na' tenemos aquí en mi jardín La vida tiene sus trampas porque la vida es así